El rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, participó de la primera reunión del Consejo Social, integrado por distintos actores de Florencio Varela, con el objetivo de abordar acciones estratégicas para paliar la situación de pobreza y vulnerabilidad que se ha incrementado en los últimos meses. El objetivo del Consejo Social, por lo que informó ahí el Intendente, es que él visualiza que hay un conjunto de iniciativas hacia la comunidad, de gobierno nacional, de gobierno provincial, que no brindan información al municipio, de las iglesias, tanto la católica como la evangélica, de los movimientos sociales. Entonces, la idea de él es que el gobierno de la municipalidad tiene que llegar allí donde no llegan los demás, no tanto superponer los esfuerzos y no solo atender a los que vienen a pedir, porque muchísimas veces los que no piden es realmente los que tienen una situación peor. La universidad, como bien sabemos todos, tiene como tres grandes actividades. La docencia hacia los estudiantes, la investigación de creación de conocimiento y la vinculación con la sociedad. La creación de un Consejo Social entra perfectamente en relación a nuestra idea de universidad, de que estar siempre comprometida con el entorno, con el contexto social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué podemos ayudar? Podemos ayudar en investigación, o sea, en creación de conocimiento. Ahí ya estamos trabajando local con estos índices que va desarrollando y en temas más puntuales de creación de conocimiento, ya sea sobre pobreza, ya sea sobre situación de las pymes. Junto con eso, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vinculación. Típicamente traigo el ejemplo de discapacidad en el territorio y nuestros estudiantes de enfermería y kinesiología. Bueno, podemos llegar a ver que las prácticas de un alumno de último año de kinesiología se desarrollan a dos cuadras de la casa de él. Esto mismo es también factible de hacer en otras disciplinas, ¿no? Imaginemos en algunas de las ingenierías en la electromecánica con la confección de materiales, de trabajos, etcétera. La UNAGE está ahí como parte del territorio. Nosotros no nos creemos en una burbuja y desde ese lugar la idea es aportar un poco la mirada de la ciencia y aportar un poco una mirada, si se quiere, un poco más académica para el abordaje de estos problemas o para la integración de la información. Porque básicamente la intención del Consejo es que circule la información y que las acciones sean rápidas, oportunas. Llegar tres meses después a un embarazo no sirve de nada. Entonces que sean rápidas, oportunas y eficaces. Entonces la idea de la intervención de la universidad tiene que ver un poco también con ayudar a que esto se materialice. Como parte de la estrategia de internacionalización de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el rector Ernesto Villanueva viajó a Rusia durante los primeros días de julio, con el objetivo de conocer diversas instituciones de educación superior, estrechar vínculos y establecer líneas de cooperación con universidades de ese país. En relación con las ingenierías estuve en tres universidades. Uno la Politécnica de Moscú, otro MADI, que es la sigla de ellos, y otro MASI, que también es una sigla, la I, es referido a ingeniería. En todas ellas lo que estuvimos viendo fue en relación a ingeniería en transporte, en relación a ingeniería electromecánica. Ellos tienen bastantes desarrollos en nanotecnologías, en instrumentos, en herramientas de corte, y conversamos con dos de ellas la posibilidad de intercambios de docentes y de conocimiento mutuo. Y con la tercera, con MADI, terminamos firmando un acuerdo que yo no lo tenía previsto, pero a ellos les interesaba avanzar y me parecía bastante útil, así que lo hicimos. Eso fue en relación con las ingenierías. En relación con el área de salud, estuve en una universidad de salud de investigación, tiene docencia, pero se llama de investigación, Pivorot, y también en la Universidad de San Petersburgo. Para ambas, los que concertamos es una visita de docentes nuestros a ambas universidades con distintas características. Para la de Pivorot es analizar las posibilidades de cooperación y de colaboración entre ambas. Ellos están muy avanzados al respecto. Por ejemplo, me mostraron todo lo que eran robots, laboratorios, la verdad, extraordinario. Y en relación con San Petersburgo, me ofrecieron la participación, junto con la Universidad de Dresde de Alemania, de un encuentro hacia el próximo año para el tema de enseñanza de las medicinas y políticas públicas, que a veces van por caminos separados. En el área de las ciencias sociales, tuve conversaciones. También con la Universidad de San Petersburgo, que es la más importante de Rusia, esa es la verdad, y con el Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Rusia. Ellos están armando una reunión de especialistas de América Latina para el próximo año y acordamos la difusión mutua de artículos nuestros y de ellos. Ha sido muy fructífero, porque en otros casos hemos apenas abierto las puertas en otros países. En este, la verdad, que me recibieron con mucha ansia. La Embajada Argentina tuvo un papel extraordinario. En las cinco de Moscú, en dos me acompañó el agregado cultural y en todo momento tuve una traductora de la Embajada a disposición nuestra. En algunos casos lo necesitábamos, en otros no, por el idioma, ¿no? Y han tenido un papel muy activo. Y, por supuesto, se comprometieron a continuar. El jueves 14 de julio, nuestra Universidad fue sede de la segunda jornada de Interredes, de la que participaron miembros de organizaciones, instituciones y organismos pertenecientes a la red Interredes de Florencio Varela. Durante el encuentro se realizaron mesas de trabajo para abordar las distintas problemáticas del territorio. Este es el segundo encuentro de este año, pero anualmente se hacen varios encuentros donde se articula, nos ponemos en contacto todas las redes para fortalecernos. Nosotros como integrantes de la red GFLOVA, que depende del Centro de Política y Territorio de la UNAJ, hemos convocado y hemos propuesto la UNAJ como lugar de encuentro en esta oportunidad. Y, bueno, lo que nos interesa es difundir todas las actividades que cada red está haciendo, generar proyectos nuevos, fortalecernos mucho, sobre todo ahora con esta realidad que nos convoca, y se arman espacios. Los espacios que están trabajando en este momento son los de economía social, donde se trata de fortalecer a las cooperativas y darle impulso desde ideas, desde la gestión. Y el espacio de género, donde se trabaja todo lo que es violencia de género de la mujer, sobre todo, y bueno, y todas las problemáticas de género en general. Y la promoción de los derechos del niño, niña y adolescentes. Ese es el otro espacio. Bueno, yo contarles un poco más de la red de Villa Uxon, que está integrada tanto por instituciones públicas como las escuelas, el centro de salud, que en realidad ahí comenzó entre las escuelas y el centro de salud, fue los que dieron el puntapié inicial para formar la red. Y después se fueron sumando comedores, capillas, sociedad de fomento, vecinos. Y es un espacio colectivo muy horizontal, digamos, tenemos reuniones cada 15 días. Destacar cómo en este espacio de año ya que nos venimos encontrando, vemos cómo la gente ha crecido también. Crecieron las organizaciones, porque a través de la red, por ahí fuimos gestionando algunos recursos, algunos proyectos para mejoramiento, sobre todo, de los comedores. Pero también vemos cómo creció la gente, cómo se ha ido capacitando, cómo es protagonista, cómo lleva adelante sus organizaciones. Y siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villa Uxon. La articulación que se da entre los actores territoriales, entre las instituciones, entre las organizaciones sociales. Y lo que intentamos aportar, digamos, de alguna manera, un poco de institucionalizar este trabajo en red, este trabajo de articulación, desde una mirada horizontal, participativa. La UNAJ también está participando de estos espacios de redes, también desde hace varios años, llevando propuestas de cine comunitario. Pronto, lo que hemos trabajado nosotros, específicamente en Villa Uxon, con la UNAJ, la producción de audiovisuales, desde la comunidad. Con mucho éxito, la verdad. Estamos muy agradecidos. Bueno, la UNAJ, son uno más, es otra institución más, son compañeros en el trabajo territorial. Siguiendo con la muestra sobre pensadores de la emancipación latinoamericana, que realiza nuestra universidad, este mes estará dedicado a la figura de Simón Bolívar. Lo que rescatamos no es solo la función de Bolívar como libertador de América, sino también su pensamiento. Y dentro de su pensamiento, yo creo que lo que ha pasado por las generaciones y llegado hasta nuestro presente, es esta idea brillante, hermosa, de la gran patria latinoamericana. Porque de todos aquellos virreinatos que había constituido España en América del Sur, Bolívar quería que se hiciera una sola gran nación. Independientemente de la posibilidad histórica de esa realización, de que se hiciera una gran nación, lo que quedó pendiente fue esa utopía, ese deseo de que la América fuera una sola. Y que fuera una sola no solo por el hecho de que debía hacerlo territorialmente, sino porque contenía una misma cultura, una misma lengua, una misma forma de pensar, y que juntos podíamos hacer las cosas mucho mejor. Que separados, ¿no? Cuestión que todavía sigue pendiente en el pensamiento emancipador latinoamericano, porque eso es lo que en cierto modo constituye nuestro horizonte. Es interesante, quería comentar como una cosita así, como una postilla, la idea o la persistencia del pensamiento de una especie de divergencia de pensamiento con San Martín, a pesar de que parecía, digamos, hay un encuentro entre ellos en 1822, el famoso encuentro de Guayaquil, de que no hay registro porque estaban solos, a partir del cual San Martín se retira. Y algunos historiadores piensan, a lo mejor después lo podemos seguir profundizando, que la diferencia tenía que ver con la diferente forma. Bolívar tenía una idea más republicana, y San Martín de alguna manera propugnaba la idea de establecer monarquías con monarcas europeos, pero en realidad la idea era como la misma, establecer un Estado central y fuerte que lograra amalgamar a las distintas provincias o lugares en los cuales estaba empezando a haber independencias en América Latina. Esta muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.